Música Vilma, sos la tercera generación de tu familia que vive en Barrio Sur. Sí, así es. En 1890 mis abuelos vinieron de Italia, mis abuelos maternos y mis abuelos paternos. Y se establecieron en el Barrio Sur hasta su muerte. Mi abuelo tenía una tornería en madera ahí y murió joven en el año 23, por ahí. Y mi padre con 19 años hizo cargo de la tornería y ahí se casó con mi madre, que también era del barrio. Y además de la actividad laboral, ¿qué otra cosa pasaba en esa tornería? Bueno, era el punto de reunión de muchas personas mayores del barrio y también de nosotros que éramos jóvenes. Permanentemente estábamos a la puerta de la calle con los amigos del barrio y como estábamos sentados en un tronco, nosotros nos llamábamos la barra de los troncos. Y ahí nos reíamos, cantábamos, programábamos los bailes. Y bueno, era un punto de reunión donde todo el mundo venía ahí. Música Acá estamos, digamos, en lo que era antiguamente la tornería del sur. Allá estaba el tronco donde nos sentábamos. Cuando hacía frío o llovía, nos íbamos a la mitad de la cuadra al sótano de la familia Matos, que nos prestaba. Y ahí continuábamos con las actividades. ¿Y ahí no me contabas que planificaban los bailes? Ahí bailábamos también. Cuando no teníamos una casa de turno que nos prestaran, bailábamos ahí. Ahora, si bien era una época de apogeo de otros géneros musicales, el tango estaba presente ahí. Sí, estaba presente, sí. Primero porque bailábamos con la radio. Y en la radio, que nosotros escuchábamos, cada tantos temas pasaban al tango. Entonces, bueno, conocíamos, nos gustaba además. Y como entre la barra había una persona que le gustaba cantar, cantaba bien. Cada tanto se ponía a cantar y nosotros le tomábamos un poco el pelo. Había uno de los amigos, agarraba un banco, lo daba vuelta y hacía que lo filmaba. Y otro se paraba al lado y le interpretaba las letras para tomarle un poco el pelo. Pero nos divertíamos. ¿Y qué pasó con ese amigo? Bueno, ese amigo es Rubén Ambrosetti, que pertenecía a nuestra barra. Y después de un tiempo, él se fue para Argentina y triunfó allá con un grupo que se llamaba Tango 5. Que a veces salía por televisión y nosotros ya éramos más grandes y lo reconocíamos. Y eran unos ocho años, nos enteramos que cantaban fun fun. Y fuimos, un grupo, nos llamamos, algunos amigos del barrio. Y fuimos a hacerle un poco el aguante, digo, para verlo. Y fue la última vez que lo vi. Lo bueno que fue ir a fun fun a ver a Rubén fue que nos volvimos a encontrar los que quedábamos de la barra de los troncos. Y ahí sí no les hicimos morisquetas ni nada porque ya era un poco más serio. Pero fue una linda forma de volver a rememorar lo anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!